¿Qué es la revolución copérnico-galileana? Es un acontecimiento en parte astronómico de una disciplina como es la astronomía. Nos referimos a él en términos de revolución, la revolución copérnico-galileana. La cuestión es que esta revolución da origen, da inicio a eso que se denomina la ciencia experimental moderna, que tiene que ver con un modo de ser, con una impronta que adquiere la producción de conocimiento que va a ser distinta a la de las épocas históricas precedentes. Ya habíamos visto que la filosofía antigua estaba signada precisamente por la metafísica. La filosofía medieval estaba signada por la teología. Bien, la filosofía moderna va a estar signada por la ciencia. Piensen ustedes en los grandes filósofos de la modernidad. Por ejemplo, hay dos obras fundamentales de Descartes, que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Las meditaciones metafísicas son una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento, según este autor. Pero esto se complementa con la otra gran obra que es justamente el discurso del método. Es que lo que va a estar, aquí se desarrolla en el campo de la filosofía, se desarrolla una disciplina que es la gnosiología. La gnosiología, que sería la parte de la filosofía que se ocupa justamente de esto, del conocimiento, de cómo el conocimiento se produce, de cuál es su alcance. La pregunta, una de las preguntas importantes de la gnosiología, la gran pregunta, una de las grandes preguntas también que se va a hacer Kant, es ¿qué puedo conocer? ¿qué puedo conocer? Y para saber qué puedo conocer, no solamente estar al lado de lo conocido, sino de las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y esto va a estar presente en todos los grandes filósofos de la modernidad. Y ustedes se estarán preguntando por qué estoy hablando tanto de filósofos. Bien, porque todavía, en el origen de la modernidad, la ciencia y la filosofía permanecen muy próximas. Otro autor, hemos mencionado a Descartes, hemos mencionado a Kant. Podemos decir que hay otro gran filósofo de la modernidad, que es Hegel. Y una de las principales obras de Hegel es la ciencia de la lógica. ¿Ven? El tema de la ciencia ocupa, preocupa mucho a los filósofos modernos. Porque en realidad la ciencia está en el centro mismo del orden social, del orden político, del orden económico. Del mismo modo que la teología, por ejemplo, era determinante del mundo social medieval, ahora la ciencia va a ser determinante del mundo social, político, económico, moderno. Y esto tiene que ver con otras condiciones en las que se producen también una serie de cambios. Pues miren, la modernidad es un periodo que comienza en el Renacimiento, comienza por allá, por fines del 1500, principios del 1600. ¿Y por qué se llama el Renacimiento? Bueno, algunos dicen que se trata del renacer de las ciencias y las artes, que habían tenido su esplendor en la filosofía clásica. De hecho, retornan a la reflexión, digamos, muchos aspectos de la filosofía griega, muchas preocupaciones que habían estado presentes en la filosofía griega. Ahora, si, digamos, ¿hasta cuándo dura la modernidad? Bueno, esto es toda una discusión. Hay quienes dicen que la modernidad concluyó en el siglo XX, a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, a fines del siglo XX, que estamos en la postmodernidad. Sin embargo, el concepto mismo de postmodernidad no estaría definiendo una época. Lo que se está diciendo es, y aquello que existía ya no existe, ahora hay otra cosa. Pero esto es muy difícil de hacerlo con respecto a la modernidad. No así con respecto a otras épocas. ¿Por qué? Porque el mundo que empezó a surgir en el Renacimiento dejaba claramente atrás el mundo que se iba quedando de la Edad Media. Pero si hay algo que es sinónimo, hay algo que es sinónimo de modernidad, es precisamente revolución. De hecho, a lo largo de la modernidad, nos encontramos con una serie de eventos altamente significativos, como son la Revolución Copérnico-Galiliana, la Revolución, previo a esto, la Revolución Agrícola, previo a esto también otra serie de revoluciones en el campo, que se las conoce con el nombre de Reformas, pero todo lo que ocurre con el cristianismo, el sisma, la aparición del protestantismo, todo esto en el ámbito religioso origina grandes convulsiones y grandes revoluciones, grandes cambios, transformaciones muy profundas. Cuando digo transformaciones muy profundas, no es que el sisma cambia una serie de creencias religiosas, simplemente no. Cambia modos de entender el mundo, modos de pensar, modos de actuar, cambia la moralidad, y esto repercute de forma muy, muy contundente en un orden social que también se está transformando desde otros lugares. Surgen nuevas clases sociales. En el Renacimiento empieza a emerger una nueva clase social, que es la burguesía, y que esa clase deviene del enriquecimiento y el poderío que van tomando ciertos sectores de los comerciantes y de los productores. Pero, ¿por qué adquieren esta relevancia? Bueno, porque las formas de producción previas a la modernidad eran formas de producción rudimentarias, artesanales, de una economía casi doméstica, de una producción familiar. La riqueza en la Edad Media estaba basada en la posesión y el cultivo de la tierra, y además en una forma de explotación de la tierra también, que no existe más, porque decimos, bueno, pero la tierra se sigue explotando, sí, pero la tierra ya no se explota, ni en las mismas condiciones ni en los mismos términos que se explotaba en la Edad Media. Surge allí entonces una nueva forma de propiedad, una nueva forma de producción, una nueva forma de intercambio. Entonces, estamos hablando de la emergencia de la sociedad moderna y del ascenso justamente de esta clase de artesanos y de comerciantes que conforman la burguesía europea. Ahora, el mundo del Renacimiento todavía está atravesado por elementos que provienen de la modernidad, pero claramente están quedando atrás. Miren, en el campo de la filosofía es muy sencillo. Se dice que, digo, cuando uno piensa en la obra de Descartes, se va a dar cuenta que, en términos estrictos, Descartes no tiene una idea novedosa. Él, a ver, que quede claro esto, en todas sus ideas está presente, por ejemplo, el esencialismo platónico, el racionalismo platónico, está presente el principio de causalidad aristotélico, y sin embargo, él, con todos esos elementos, produce un pensamiento absolutamente innovador y absolutamente revolucionario. Si a un hombre de la Edad Media le hacemos una de las grandes preguntas filosóficas, ¿por qué existe? La respuesta será, existo porque Dios me ha creado. ¿Bien? Ahora, Descartes corre ese eje y precisamente en su obra Las meditaciones metafísicas establece un nuevo principio para esto. Frente a la pregunta ¿Por qué existo? La respuesta es ¿Por qué pienso? Pienso, por lo tanto, existo. Quiere decir que mi existencia está determinada por el pensar, por el razonar, por el intelecto. Después, por supuesto, todavía en Descartes eso rápidamente se va a encauzar nuevamente a Dios. En las meditaciones metafísicas, en la primera meditación, Descartes duda de todo. Y esto, esto que hace Descartes es esencial para la ciencia y es algo que proviene de la filosofía. Es decir, si hay algo que la ciencia ha de tener como característica es precisamente no tomar nada como dogma, poner en duda hasta sus propios fundamentos. Esto es lo típico de la ciencia. Y esto es lo que va a hacer Descartes, un filósofo y que va a plantear en el discurso del método, según él, cuáles son los pasos, cuáles son los procedimientos que se deben dar para que la razón produzca verdaderamente conocimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? Bueno, no olvidemos que Descartes es un filósofo y se trata de conocimiento de todas las cosas. De todas las cosas. El conocimiento de por qué se mueven los cuerpos, pero el conocimiento también acerca de la naturaleza del alma, de la existencia de Dios. Y entonces, digamos que allí, en ese origen, todavía, la ciencia está muy impregnada de aquellas expectativas de la teología. ¿Está claro? Pero el fundamento, el punto de partida, ya es otro, ya ha sido trastocado. Y entonces, para conocer el mundo, para conocer la realidad, el hombre va a confiar, antes que nada, en su razón. Y esto es algo que hereda la ciencia. La ciencia parte de un principio del conocimiento, de ese saber, de ese conocimiento que puede producir, precisamente, a partir de la razón y de cómo la razón se relaciona con el mundo para llegar a conocer. Bien, entonces, tenemos una revolución en el campo de la religión, que establece una nueva moralidad en el mundo protestante. me voy a atener un poquito en esto, porque para el mundo católico, digamos, la doctrina cristiana tiene ciertos preceptos para ordenar la vida cotidiana. Por ejemplo, por ejemplo, entre ellos, que el lucro es pecado. es decir, ¿cómo se da la producción en la Edad Media y al principio del Renacimiento? Bueno, decíamos, por un lado está la explotación de la tierra, que esa estaba en manos de los señores feudales, pero después la producción de los bienes, de los bienes de consumo, la producción de los edificios de las ciudades, eso estaba en manos de los artesanos. Entonces, si un taller producía determinada cantidad de bienes, ¿cómo debían comercializarse esos bienes? Bueno, debían comercializarse de modo tal que alcanzaran estrictamente para la subsistencia del taller. Por decirlo de algún modo, a ver, que se vea como un ejemplo. Supongamos que un taller produce qué sé yo, jarrones. ¿Bien? Entonces produce 100 jarrones por mes y que se alimenten todos los miembros del taller. Y cuando hablo de todos los miembros me refiero porque había una cobertura social en estas organizaciones que eran los gremios y de allí y de allí nos llega hasta nosotros también. Se trataba de cubrir las necesidades de los artesanos que quienes eran los maestros y los aprendices pero también de sus esposas, también de sus hijos, también de los huérfanos y también de los ancianos. ¿Bien? Más clara que se produjeran 100 jarrones y que para satisfacer todas esas necesidades se necesitaran 100 pesos. Bueno, ¿cuál iba a ser el precio de ese jarrón? Iba a ser un peso. Esto es algo que empieza a cambiar porque empieza a desarrollarse otra lógica de la producción y otra lógica de la comercialización y junto con la burguesía emerge un sistema económico nuevo que es el capitalismo y el capitalismo no piensa en la producción como el simple ejercicio de satisfacer las necesidades de las personas. Piensa en la producción como un medio de obtener riqueza. Entonces, a esa producción que en la edad media que a través de lo que se llamaba la doctrina del precio justo aunque tenían sus rebusques ¿no es cierto? para obtener algún tipo había suspicacias habían picardías para obtener alguna diferencia por ejemplo un comerciante que vendía qué sé yo grano lo compraba con colmo es decir con colmo cuando ustedes cargan una cuchara y la cargan hasta arriba bueno esa montañita que se forma eso es el colmo ¿bien? entonces cuando iban a comprar compraban con colmo pero cuando vendían vendían al ras entonces ahí había escondida una diferencia una ganancia pero que no afectaba como como lucro este no ponía en riesgo sus 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 almas eternas ¿por qué? porque el lucro era un pecado capital entonces no es simplemente que uno era una mala persona porque se enriquecía a costillas de lo demás al realizar esas prácticas se supone que uno condenaba su alma por toda la eternidad y de allí aparecen precisamente los testaferros que eran los que bueno condenaban su alma para que el otro obtuviera diferencia mientras este no se enterara pero esto con la reforma cambia en el mundo protestante entonces para el protestante ganar dinero hacer diferencia no solamente no era un pecado no solamente no era un pecado como para el mundo católico era una bendición si a mí me iba bien económicamente en la vida quiere decir que Dios me estaba colmando de bendiciones y me estaba dando esas riquezas esas riquezas que yo obtenía eran la prueba de que yo era un buen cristiano entonces este cambio de moralidad va a generar también algo que todavía incluso se mantiene de cierta forma hasta el día de hoy mucho más atenuado pero que es la distinción entre dos Europas la Europa del Sur latina católica con todo este sistema de creencias del precio justo con una economía doméstica y de supervivencia y la Europa del Norte anglosajona protestante y donde rápidamente esa nueva moral fue el terreno que permitió el crecimiento justamente de la economía capitalista pensemos que países pequeñitos pequeñitos como los países bajos eran países riquísimos y tenían un enorme poderío que surgía justamente de sus prácticas del comercio y de no tener estas restricciones morales para la ganancia bien este es más o menos el escenario este en el que emerge la ciencia moderna ahora ¿por qué la ciencia resultó tan valorada en este contexto? bueno porque esas nuevas formas de producción requerían insumos y requerían procesamientos y el conocimiento científico no solamente proporcionaba eso conocimiento de las cosas más lejanas como podían ser los astros sino que proporcionaba conocimiento de las cosas más inmediatas como podía ser por ejemplo la navegación como podría ser por ejemplo el cultivo de la tierra porque el cultivo de la tierra pasa de una forma precaria a una forma en que la propiedad que se tiene es distinta y la explotación que se tiene es distinta aparece el fenómeno de la mecanización aparece el desarrollo de la tecnología y esos desarrollos tecnológicos tienen por detrás son posibles y permiten ganar mucho dinero pero tienen por detrás el conocimiento científico entonces la ciencia está reconocida y valorada enormemente porque la ciencia produce riqueza ¿bien? ¿en dónde? en este contexto en esta lógica por eso los científicos que eran perseguidos por la inquisición en la Europa mediterránea y católica buscaban refugio en la Europa en las cortes de la Europa nórdica y anglosajona en la que encontraban el espacio el lugar la libertad para desarrollar sus actividades de investigación científica la protección porque los cuidaban muy bien si ellos les daban los conocimientos que les permitían hacerse cada vez más ricos y tenían una vida entre elegir esta situación la gracia de los poderosos y la protección de los poderosos a que los poderosos te persigan y te metan en una hoguera es indudable que esto desbalanceó el desarrollo europeo ahora entonces tenemos por un lado esta clase social que es la burguesía que está en toda Europa pero en la Europa del Sur cuando tenemos esta gran institución que a ver si se entiende porque cuando nosotros hoy pensamos en la iglesia católica pensamos en una institución religiosa que tiene incumbencia en lo que hace a nuestro espíritu a nuestra moralidad pero que hasta allí llega piensen ustedes que el orden social y el orden económico y el orden político partía de la iglesia digo piensen hasta donde se extendió esto hoy si alguien tiene que tramitar por ejemplo quizás ya no les pase a los más jóvenes cuando quieren tramitar algún pasaporte europeo que buscan la partida de nacimiento una partida de nacimiento una partida de nacimiento es un documento producido por el Estado entonces va a ser el Estado el que administre el orden social el orden económico en tanto que generaciones mayores por ejemplo la mía de mi abuelo yo no no obtuve una partida de nacimiento porque no existían porque todavía fíjense lo que les estoy diciendo entrado el siglo XX los Estados no tenían la injerencia el control administrativo que tienen hoy en día eso estaba en manos de la iglesia entonces lo que había era es decir cuál era el registro para saber que una persona había nacido en un lugar estoy hablando de mis abuelos el acta de bautismo el acta de bautismo es decir un documento que se encuentra en la iglesia no en el municipio no en el juzgado y esto también va cambiando progresivamente entonces hablamos de condiciones de la revolución en el campo de la religión hablamos de la revolución agrícola y la revolución agrícola ¿por qué es tan importante? porque genera mayor producción mayor cantidad de excedentes y mayores posibilidades posibilidades de comercialización otro fenómeno importante otro fenómeno importante el descubrimiento de América el descubrimiento y la colonización de América ¿por qué? ¿por qué fue posible el descubrimiento de América? bueno precisamente porque la ciencia había producido una serie de conocimientos de tipo astronómico entonces uno puede decir sí, los astros más lejanos ¿qué le pueden interesar? a un burgués a un comerciante le importará más cómo hacer producir mejor su taller o cómo obtener más ganancia de sus mercancías que lo que ocurre en el cosmos pero resulta que lo que ocurría en el cosmos eso que los astrónomos estudiaban permitía la confección de cartas de navegación de mapas del cielo que hacían mucho más confiable la navegación y hacer más confiable la navegación significa entre otras cosas que si salen diez navíos y encomendados a Dios y llegan tres va a ser mucho mejor que salgan diez navíos y lleguen diez o a los sumo nueve ya no entregándose a las cartas perdón ya no entregándose a la protección divina sino a los planiferios celestes a las cartas de navegación a los sextantes que eran instrumentos astronómicos pero que tenían una consecuencia directa en la navegación y por lo tanto en el comercio y por lo tanto en el desarrollo económico se va viendo digo porque estos no son hechos aislados la ciencia no está desvinculada de todo esto no podemos pensar la ciencia exclusivamente desde sus métodos o desde sus teorías si no concebimos cuál es el escenario que hace que la ciencia sea lo que efectivamente es y decía el descubrimiento de América ¿por qué? porque el descubrimiento y la explotación de América generó el ingreso a Europa de una enorme enorme gigantesca cantidad de bienes recuerden que la pizza tan italiana hecha con el tomate el tomate no se conocía hasta que no se descubrió América y así un montón de cosas bueno los fideos los fideos italianos en realidad tienen un origen en China entonces la posibilidad de salir de ese mundo inmediato del Mediterráneo o del Mar del Norte hacia el resto del planeta trajo consecuencias de desarrollo muy importantes y eso fue posible principalmente por el desarrollo que la misma ciencia adquiría ahora ¿qué pasaba con toda esa riqueza que venía de América que empobrecía a los americanos a los a los habitantes originarios de esta parte del mundo pero que le daba tanto poder y tanta riqueza a Europa bueno hay un poema que dice nacen las Indias honrado donde el mundo le acompaña viene a morir en España y es en Génova enterrado y que pues y quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero poderoso caballero es don dinero en realidad los españoles la conquista española producía la explotación de de América nacen las Indias honrados porque acuérdense que América eran las Indias nacen las Indias honrados donde el mundo le acompaña viene a morir en España porque lo traían los españoles en la conquista y es en Génova enterrado y que había en Génova para que fuera enterrado todo ese oro toda esa riqueza bueno el surgimiento de una institución que también iba a permitir ese desarrollo gigantesco del capitalismo europeo que es la banca miren los grandes bancos de Europa se desarrollan por un lado en Inglaterra y por el otro lado en Génova en Italia toda esa riqueza aumenta la capacidad el poderío el desarrollo económico de Europa bien que otras que otras revoluciones tenemos hablamos de la revolución copérnico del Ilán que vamos a desarrollar más todavía pero después de que otras cosas hablamos de otras revoluciones hablamos de la revolución francesa que es la revolución francesa la revolución francesa es un cambio político radical político radical que que tiene una fecha histórica simbólica que es la toma de la bastilla en 1789 pero que no es otra cosa que la culminación de un proceso sobre todo desde el punto de vista político que venía desde hacía un par de siglos y que tenía que ver con que esa burguesía en ascenso que ocupaba empezaba a ocupar la centralidad del mundo moderno ya no le alcanzaba con su poderío económico ella quería administrar ese poderío económico entonces allí allí emerge allí emerge precisamente esto que hoy conocemos como el estado moderno el estado moderno es algo reciente también los estados los estados en la edad media y al principio del renacimiento eran eran al modo de la polis griega de las ciudades estados eran eran principados eran monarquías eran ducados es decir ningún país estaba constituido como va a empezar a estarlo a partir justamente de la modernidad y de una serie de revoluciones ahora mediante la revolución francesa quiero decir la revolución francesa es en francia pero la revolución francesa es un modelo de transformación política hacia al que todo el mundo se encamina es decir de algún modo todos quieren ser Francia sea la Francia de la república o sea la Francia del imperio sea la Francia napoleónica y allí aparece bueno también la emergencia de la democracia del republicanismo etcétera etcétera que tiene que ver también con cierto orden económico y social ahora ¿por qué había tanta ansiedad de tener un control político y administrativo? de los procesos sociales y productivos precisamente para hacerlos más lucrativos para mejorarlos y este mejoramiento tiene que ver con un nuevo maridaje con una relación muy distinta que se va a dar entre la ciencia y la técnica la técnica es algo muy antiguo digamos cualquier desarrollo civilizatorio requiere de la técnica incluso en el mundo prehistórico la instalación del hombre del mundo para digamos porque estamos hablando de hombre y no de animales entonces cuando hablamos de hombre decimos que el hombre el ser humano es un ser que se relaciona con la naturaleza de un modo diferente bueno lo primero que aparece lo primero que aparece es la técnica porque la técnica tiene que ver con el modo que nos relacionamos con la naturaleza el animal simplemente atiende a su instinto y caza y come y punto en cambio los recursos usados por la humanidad de la caza de la recolección del acopio aún en las sociedades más primitivas suscitan la técnica entonces la técnica es algo muy antiguo pensemos que ni las chozas más humildes ni las grandes pirámides ni los grandes palacios de las sociedades antiguas y medievales hubieran sido posible sin un desarrollo de la técnica pero fíjense todavía en el mundo antiguo y todavía en el mundo medieval la ciencia estaba emparentada con la filosofía y la filosofía era una actividad propia de hombres que estaban dedicados exclusivamente a la reflexión entonces ¿qué quiero decir con esto? los intereses de esos hombres no estaban vinculados con el trabajo no estaban vinculados con las necesidades cotidianas porque ¿cuál era el medio para satisfacer las necesidades cotidianas? el trabajo de los esclavos en la sociedad antigua la producción de los siervos en la sociedad medieval ¿se comprende esto? entonces la ciencia no se interesaba por estas cosas ahora cuando aparece la burguesía en el renacimiento esta nueva clase social tiene un particular interés por el trabajo porque justamente el trabajo es la fuente de su riqueza más allá de que en este trámite surge una nueva clase social que es el proletariado que es una reconversión del viejo campesinado expulsado debido justamente a la revolución agrícola que había tecnificado de algún modo entre comillas no como hoy pero ya empezaba a aparecer una nueva forma de explotación de la tierra entonces millones de campesinos fueron arrojados de sus lugares y empezaron a formar digamos buscando cuando digo esto me refiero a que en el renacimiento hubieron a causa de esta transformación económica hubieron enormes genocidios de campesinos que se los exterminaban porque ya no tenían lugar entonces se los mataban como a perros los que tuvieron más suerte pudieron llegar a esos burgos a esas ciudades que ya se empezaban a transformar y que en la periferia empezaban a concentrar talleres lugares de producción en donde estos campesinos de algún modo este se 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 reconvertían y comenzaban a convertirse en trabajadores pero todavía en una etapa de donde el trabajador desempañaba en los talleres de una forma más cerca de lo artesanal que de lo industrial ahora justamente aumentar la producción aumentar el comercio es aumentar la ganancia y para ganar más la lógica interna del capitalismo es que hay que producir más y hay que vender más bien entonces estaban ávidos los burgueses por todo conocimiento por todo desarrollo científico que permitiera incrementar esa productividad y entonces es que todos esos adelantos que en parte provenían del mundo de los artesanos y lo hizo bien entrado la modernidad quiero decir pensemos por ejemplo en el avión ¿si? el avión no salió de las el avión no salió de de las aulas de los claustros universitarios el avión salió de un taller de reparación de bicicletas de unos hermanos en Estados Unidos es decir de unos artesanos de unos trabajadores pero la burguesía rápidamente se dio cuenta que este juntar la la técnica y la ciencia iba a traer grandes frutos y el primer gran acercamiento que se produce es precisamente la revolución copérnico galileana porque si bien por un lado están las teorías de copérnico si bien por un lado está el genio matemático de galileo su mente maravillosa además está el telescopio y el telescopio el telescopio es un invento no de científicos sino de maestros pulidores de lentes es decir de artesanos es así entonces que las viejas prácticas de la técnica se convierten en la tecnología la técnica tiene que ver precisamente con esas habilidades esas capacidades de transformación pero la tecnología aprovecha esas capacidades las potencia y las traduce en formas de producción sistemática metódica eficientista y a mayor producción mayor cantidad de bienes y mayor comercialización y entonces esto se convierte y mayor dinero y un dinero que es capaz de financiar investigaciones y desarrollo científico y todo se convierte en una bola que se va retroalimentando entonces vamos a asistir a otra revolución otra otra revolución más dentro de la modernidad que va a ser la revolución industrial fíjense ustedes yo les voy a pedir que además de leer los textos además de ver estos videos hay una serie de videos de películas que están recomendadas entre ellas y especialmente más que una recomendación es los los invito a que como quien los invita a que estudien para probar los exámenes bueno los invito a que vean el film que aparece en nuestro repositorio audiovisual que es Galileo Galilei la obra de Bertolt Brecht allí van a tener la oportunidad de ver cómo se conjugaban todos estos elementos que tenían que ver con lo social lo político lo económico lo religioso lo técnico etcétera etcétera maravillosamente descripto por por Bertolt Brecht a mí me gusta mucho lamentablemente hay bueno ciertas concepciones a mí me parecen muy poco felices de la propiedad intelectual que nos impiden que veamos para mí lo que fue de entre todas las representaciones de la obra de Galileo Galilei a mi gusto la que sobresale entre todas que fue la que fue realizada en el Teatro San Martín en 1982 y que personificaba un gran actor argentino Walter Santana como Galileo Galilei los ingleses la gente de la BBC de Londres que parece que ese tipo de cosas la tienen más clara permiten y ustedes tienen allí para poder verla sin ningún tipo de problema la distribución de bienes culturales como es la versión de la obra de Bertolt Brecht Galileo Galilei en la versión de la BBC de Londres el texto es el mismo pero bueno una obra de teatro no solamente es el texto ahora cuidado con esto ya les estoy señalando algunos aspectos estéticos y conceptuales yo les estoy recomendando que vean una obra de teatro y una obra de teatro no es una película una obra de teatro no tiene ni el tiempo ni el ritmo ni la dinámica de duro de matar dos, tres y cuatro es otra cosa no es un videoclip es algo más lento es algo más este como puedo decirle que requiere mayor concentración y mayor atención la obra no tiene una línea de desperdicio cada línea de la obra nos está diciendo algo sobre todo esto que es materia de este de este tema y que les recomiendo a ustedes porque es una forma de vivenciar este ir más allá de este relato que yo les hago y de los textos para que que vean como una especie de 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 vivenciación de la emergencia de la ciencia moderna y de los conflictos que allí se generaban conflictos entre la razón y la fe conflictos entre la ciencia y la religión conflictos entre las nuevas clases burguesas en ascenso y el viejo orden feudal conflicto entre el nuevo los nuevos estados en ascenso y el viejo poder religioso entonces todo eso está allí presente y les vamos a pedir algún trabajo práctico relacionado con con esta obra entonces decíamos que allí había un maridaje allí había una una nueva manera de relacionarse ciencia y técnica entonces ahora vamos a centrarnos un poco más sobre la revolución copérnico-galileana una vez que hemos presentado todo este panorama todo este contexto que hace la modernidad y que vemos en qué medida esa revolución copérnico-galileana es el resultado de un mundo de un orden social que permite que emerja pero que al mismo tiempo esa revolución copérnico-galileana propicia una serie de transformaciones que van a llegar hasta nosotros y que van a determinar qué somos nosotros cómo somos nosotros y que van a determinar también todavía el tipo de ciencia que nosotros hoy producimos a ver la controversia porque en el video anterior estuvimos hablando de modelos astronómicos y hablamos del modelo astronómico aristotélico de su bueno de su ayornamiento de la adaptación que realizó el astrónomo Ptolomeo y que tenía una particularidad si bien de un modo impreciso y con ciertos defectos cumplía con dos principios básicos de la ciencia cuáles son esos principios explicación y predicción el modelo astronómico aristotélico corregido por Ptolomeo permitía entender el cosmos había una teoría acerca de cómo eran las cosas que explicaban cómo eran las cosas bien o mal no importa pero que funcionaban como una explicación y por el otro lado capacidad predictiva es decir predecir y la astronomía es este es un muy buen ejemplo si yo digo este modelo teórico es correcto la realidad es como dice este modelo teórico este modelo astronómico por ejemplo geocéntrico bueno y para qué me sirve este modelo geocéntrico por ejemplo para predecir el comportamiento de los astros en el cielo por ejemplo para establecer que en determinadas fechas se va a producir un eclipse y que el eclipse fíjense las consecuencias que tiene esto que el eclipse es el resultado de un movimiento de los astros en el firmamento y no de la ira de un dios que quiere castigando castigarnos una señal del dios para mostrarnos que él puede hacer la noche cuando se le ocurra esto es muy importante de ver la ciencia puede explicar esto desde otro lugar racional y no mágico y esa predicción puede decirnos qué es lo que va a ocurrir y prever cosas y durante más de 1500 años esos los eclipses y otros eventos astronómicos se predecían mediante ese modelo porque por allí aparece extendida la idea de que la iglesia tenía este modelo a ver esto es cierto la iglesia tenía este modelo porque de algún modo el modelo geocéntrico tenía aspectos coincidentes con el el dogma cristiano la la tierra como centro de la creación el hombre como centro de la creación este entonces los teólogos encontraron una correspondencia entre la astronomía aristotélica y las escrituras ahora los astrónomos en el renacimiento no se les ocurre algo distinto de la nada la controversia entre heliocentrismo y geocentrismo era bastante antigua lo que pasa que se mantenía en el campo de la especulación filosófica y mientras estuviera ahí y mientras la gente acatara que la doctrina de la iglesia y de que la tierra estaba fija inquieta en su centro etc estaba todo bien no había crimen en pensar el heliocentrismo como una especulación matemática de hecho de hecho Copérnico ya este lleva la publicación de la obra sobre el final de su vida porque sabe qué consecuencias puede tener esto bien ahora no estaba condenada la teoría como teoría mientras nadie viniera a decir que era cierta porque si alguien venía a decir que esa teoría era cierta estaba viniendo a cuestionar el poder político de la iglesia porque ese poder supuestamente sobre qué estaba conformado bueno sobre que la iglesia como 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 representante de Dios en el mundo sólo podía plantear el bien y la verdad entonces si la iglesia estaba equivocada por qué seguir confiando en ella mellaba mellaba la crea la credibilidad de la iglesia y esto preocupaba mucho por eso la inquisición por eso la persecución a todos aquellos que por distintos motivos pero particularmente en el campo de la ciencia que venían como Giordano Bruno venían a predicar estas ideas satánicas estas ideas del demonio porque justamente iban supuestamente contra las escrituras y contra la iglesia ahora ya circulaba la obra una obra importante que es una obra astronómico matemática de Copérnico que se llamaba acerca de la revolución de las esferas celestes obra que conocía muy bien Galileo ahora ahora ¿por qué seducía a Galileo esta obra? ¿por qué él fuera un platónico como lo era Agustín? ¿por qué él perteneciera a ese sector de la iglesia que había permanecido en silencio pero que creía que la cosa era de otro modo? no a Galileo lo seducía el modelo copernicano porque él era un matemático y el modelo copernicano cerraba matemáticamente infinitamente de un modo superior a como cerraba el modelo geocéntrico aristotélico ¿se entiende esto? ahora ¿qué ocurre? que por un lado Galileo tiene esta 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 visión astronómica a partir de la matemática pero el surgimiento la aparición del telescopio le permite ir más allá entonces aquí empezamos a ver un aspecto fundamental que van a hacer con la revolución copérnico-galileana y que es una característica central que se conserva en el corazón a pesar de todas las diferencias epistemológicas y metodológicas que puedan haber lo que está en el corazón de la ciencia moderna hasta nuestros días es que nuestras especulaciones nuestros supuestos en definitiva nuestras hipótesis sobre los fenómenos sobre la realidad sobre cómo son las cosas para ser científico tendrá que ofrecer alguna posibilidad de ser puesto a prueba es decir hay distintos modos de poner a prueba un supuesto hay distintos modos de poner a prueba una hipótesis pero una hipótesis en la ciencia es algo que no está conservado dentro de los márgenes de la fe de la creencia si yo tengo una hipótesis en ciencia tengo que ofrecer las garantías de la demostración de que esa hipótesis es correcta entonces aquí aparece un digamos siempre me gusta decir que Galileo fue un enorme astrónomo un enorme astrónomo que produjo en ese campo la revolución más importante de todos los tiempos que fue un brillante matemático bien pero hay algo en lo que fue mucho más grande todavía y es en tener la capacidad de proponer un nuevo modo de producción de conocimiento una nueva vinculación entre la teoría y la empiria como en el pasado todo se daba en el campo de la especulación filosófica o digamos de las precisiones matemáticas no aparecía la necesidad de vincular la teoría con los hechos pero ahora el uso del telescopio no es simplemente un aditivo a los modos de conocer no es un cambio fundamental que permite un nuevo modo de conocer la articulación la compenetración entre los supuestos teóricos y las prácticas y los desarrollos que nos permiten poner a prueba esas hipótesis el uso del telescopio establece nuevos principios y refuta hecha por tierra viejas creencias y este es el gran problema a ver la astronomía aristotélica tenía aparte de esto que vimos en el capítulo anterior referido a cómo aristóteles distinguía el mundo supralunar del mundo sublunar el mundo de la corrupción y la degradación el mundo de la armonía perfecta y del movimiento perfecto etc etc más allá de esto desde el punto de vista astronómico aristóteles pensaba que esto tenía estos tres principios la astronomía la tierra es el centro del universo todo gira en torno a la tierra y sólo en torno a la tierra los astros supralunares son esferas perfectas entonces la tierra es el senado todo gira en torno a la tierra y sólo en torno a la tierra y los astros supralunares son esferas perfectas bien cuando Galileo mediante el uso del telescopio descubre unas manchas borrosas al lado de Júpiter piensa esto no lo habíamos visto pero que que hace esto aquí y dirige el telescopio y realiza una observación a lo largo de días y toma anotaciones y registra en tablas es decir hace una observación sistemática metódica comunicable realiza una observación que puede ser documentada y analiza el comportamiento de esos extraños objetos de esos extraños astros que están cercanos a Júpiter y él observa otra cosa observa que a veces se divisan tres y a veces se divisan cuatro y que no siempre están en el mismo lugar bueno si no están en el mismo lugar será porque se mueven en el firmamento como todos los otros astros y que esto está contemplado por el modelo aristotélico pero ¿por qué a veces se ven tres y a veces se ven cuatro? y la hipótesis que se le ocurre es que esos astros que llama astros de Medici de Medici que el poder digamos no se sienta astacado por este descubrimiento él tiene el supuesto de que a veces se ven tres y a veces se ven cuatro porque cuando el cuarto no se ve es porque está oculto por Júpiter está detrás de Júpiter ¿qué se puede deducir de esto? bueno lo que se puede deducir es precisamente que esos astros giran en torno a Júpiter y esto produce un escándalo porque contradice los principios astronómicos que la ciencia que la astronomía que reivindica la iglesia está en contra no existe ningún astro que gire en torno a otro astro que no sea la Tierra y aquí tenemos unos pequeños satélites girando alrededor de otro mundo otra cuestión todos los astros son les recomiendo tenganlo en cuenta cuando vean la obra el diálogo entre Sagredo y Galileo cuando observan es al principio Galileo le dice que cuando presentan el telescopio le dice que ha estado observando a través del telescopio y que estuvo observando la luna y que vio que en la luna había una luminosidad este digamos cenicienta opaca y se preguntaba de dónde podía hacer esto y entonces el otro le dice no tengo la menor idea bueno dice esa luminosidad es que el sol está iluminando la luna y mientras que la luz llega a los valles al costado de las montañas la luz todavía no llega entonces Sagredo le dice pero eso es un disparate eso va contra dos mil años de astronomía la luna no puede brillar y la luna no puede tener montañas porque la luna es una esfera perfecta según nos enseña la biblia según nos enseña Aristóteles entonces cómo vas a venir a decir acá que hay montañas en la luna y que la luna tiene luz propia dice no, no digo que tiene luz propia digo que la luna refleja la luz del sol ahora todo esto todo esto pone en jaque aquellos principios astronómicos aristotélicos y pone en jaque también al poder de la iglesia porque está cuestionándola hay otro pasaje en la obra de Brecht del cardenal inquisidor y dice bueno duda dudan estos científicos estos matemáticos dudan y transmiten esa duda al pueblo a la gente común el señor Galileo sabe muy bien lo que hace cuando escribe sus libros en vez de escribirlos en latín lo escribe en la lengua en la lengua vulgar porque Galileo estaba interesado aunque todo el mundo supiera esto pero cuál es la principal preocupación si dudan de lo que la iglesia dice que es verdad que es que la luna que los astros son esferas perfectas o que la tierra es el centro que todo gira solo en torno a la tierra no dudarán después en colaborar con las colectas parroquiales entonces allí hay un severo conflicto de interés que pone en jaque por un lado al poder político a la hegemonía de la iglesia pero por el otro lado también al desarrollo a las libertades que tienen que ver con la posibilidad de producción de conocimiento científico también la ciencia se veía amenazada también habían quemado en la hoguera a otro científico por decir estas mismas cosas que era Giordano Bruno y que recomiendo que busquen por ahí que es muy interesante la historia de Giordano Bruno bien entonces dejemos de lado este un poco ahora el tema de la la excusa de este enfrentamiento astronómico entre los dos modelos geocéntrico y el biocéntrico y como dije la vez pasada si nos vamos a llevar por el sentido común por nuestra experiencia cotidiana le vamos a dar la razón al sistema aristotélico no al 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 este copérnico galileano porque lo que en nuestro sentido nos dicen es que estamos fijos con nuestros pies sobre la tierra y que los astros van y vienen bueno hoy sabemos que la realidad es completamente diferente y hoy sabemos que la tierra no ocupa el centro y que esos movimientos de epiciclos y de frentes eran parches eran remiendos que se le ponía al modelo aristotélico para compensar movimientos que se veían de la tierra y que tienen que ver con el movimiento de la tierra relativo a los otros planetas por eso se los veía que de repente avanzaban y de repente retrocedían que no describían ese movimiento circular del que hablaba Aristóteles pero vamos a detenernos en esto otro que es ¿qué cosa? la nueva modalidad la gran revolución que es la nueva modalidad de producción de conocimiento científico esa modalidad que tiene que ver con emparentar de un nuevo modo teoría y empiria pero también ciencia y tecnología la ciencia no se va a presentar ahora como un saber absoluto pero va a aparecer como una amenaza para las doctrinas que prevalecían en el momento y va a haber una contradicción allí porque esas mismas instituciones instituciones como la iglesia ya no estaban financiadas sustentadas en los los aportes las contribuciones el diezmo de los señores feudales sino de esta nueva burguesía de esta nueva burguesía cuyos intereses estaban digamos sus intereses sus ganancias sus expectativas estaban depositadas en la ciencia y financiaban la ciencia porque financiar la ciencia les daba riqueza entonces ¿qué iba a hacer la iglesia con este conflicto? un conflicto que ya no era un conflicto simplemente entre la la iglesia y la y la ciencia sino que era un conflicto social porque justamente comprometía un orden social político pero al mismo tiempo afectaba intereses digamos a la burguesía no le caía en gracia la persecución de los científicos y esto es porque la burguesía sabía que su ascenso económico su desarrollo económico dependía de estas doctrinas novedosas que a los ojos de la iglesia estaban condenadas por heréticas bien cómo se va a ir resolviendo ese conflicto bueno el hecho de que se produzca una revolución francesa varios siglos más adelante pero que el orden político administrativo pase al estado y se distinga entre estado y religión de algún modo va a calmar las aguas pero la iglesia va a ver retrocedido en este aspecto con respecto a sus incumbencias en el orden mundano digamos su injerencia directa va a menguar entonces las consecuencias de la revolución copérnico-galileana no se extienden exclusivamente al campo del conocimiento científico sino que se extienden al campo digamos que son propiciadoras de un nuevo orden social político y económico nosotros vamos a ver otros aspectos de aquí en más que tienen que ver con la emergencia de determinadas visiones y concepciones epistemológicas y metodológicas para eso vamos a tener que ver un poco de los rudimentos que componen esos discursos de la ciencia y esos rudimentos tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con la lógica por eso es que nosotros vamos a ver algunos elementos de lenguaje y algunos elementos de lógica pero aún todo este contexto histórico que venimos viendo y esos contextos del lenguaje y de la lógica son fundamentales para entender algo que hace más al corazón de esta materia y que tiene que ver con los métodos científicos con los modos de concebir de entender de llevar adelante en la práctica la investigación científica cuando nosotros lleguemos a ver entonces algunas propuestas metodológicas a través de las visiones de distintos pensadores no vamos a poder sustraernos no vamos a llegar a entender todos esos fenómenos si no los comprendemos en todos estos contextos que estamos revisando en la actualidad fíjense que nosotros vamos a hablar entre otros porque es muy importante porque es muy determinante hay una gran variedad de propuestas metodológicas para la producción de conocimiento científico lo que ocurre es que algunas corrientes piensan creen y quieren que todo el mundo piense igual que solamente hay una forma de hacer ciencia que corresponde a lo que se llamaría el método científico que en general que en general se suele identificar con el método hipotético deductivo por lo menos en el campo de las ciencias de la naturaleza ya hablaremos también en otro video del tema de la clasificación de la ciencia de los distintos modos de entender el orden en la ciencia pero la ciencia de la naturaleza en general prima el método hipotético deductivo y el método hipotético deductivo de algún modo surge precisamente del modo de hacer ciencia que establece la revolución copérnico-galiliana por eso está tan importante este digamos la relevancia de esta revolución para entender todos los procesos de producción de conocimiento de eso que hoy llamamos la ciencia pero que en realidad se corresponde con una enorme cantidad de ciencias con una gran diversidad de propuestas en lo que hace la producción de conocimiento de una enorme variedad también de propuestas metodológicas y eso va a ser este motivo de próximos de próximas clases pero no podíamos abordarlo sin tener estas cuestiones en el trasfondo como dándole sentido así que estamos entonces vamos a continuar y vamos a avanzar sobre otros aspectos que se requieren antes de introducirnos de lleno en algunos problemas más específicos de la producción de conocimiento científico Música Música